Este nene tenía con su padre un régimen de garantabilidad compartido. La semana pasada vino, estuvo con la mamá y le dijo que él no quería regresar a la casa del papá. Entonces la mamá viene y me consulta. Entonces hablo con el nene y el nene me cuenta algunas situaciones que se habían dado en la casa donde vive con el papá, porque el papá vive en Rosario, la mamá vive acá. Bueno, tratamos de hablarlo, que no, que tenía que volver y no, que yo no... Él repetía, yo quiero que me escuchen, yo quiero que me escuchen. ¿El juez cuándo me va a escuchar? Porque a mí me hicieron mentir, decía él. Yo tendría que haber ido ante el juez de la causa y hacerle saber lo de que la criatura quería... Bueno, cuando voy me entero que, bueno, sí, el doctor Escola se excusa siempre conmigo en mis causas y estaba excusado, el expediente demoró porque había un abogado que no iba a notificarse, creo que fue el doctor Filippini. Fue al otro juzgado, sortearon, tocó a una jueza y yo inmediatamente fui y me apersoné a ese juzgado. No acepta la excusación del doctor Escola y lo manda de vuelta pidiéndole a él que reconsidere. Él no le acepta la reconsideración, él está excusado y en ese interín el padre busca a alguien, un juez que le reciba una medida cautelar, diciendo que desconocía dónde estaba el chico, que no sabía cómo estaba, cuando era mentira. Yo había hablado con el abogado, había hablado con él, el nene habló con él. Fui a la policía e hicimos una exposición de que estaba con la mamá por cualquier cosa. Antes, hace dos días atrás, la madre al mediodía le golpeaban la puerta con una orden del doctor Escola que había que llevarse el nene, aún, y que si no se lo daba por la buena, tenían órdenes de allanar el domicilio. Cuando fui yo, bueno, entré y me encontré con el nene atado a la mesa porque ella me había dicho. Algo le pasaba ya, porque a la madre le dijo, yo ya sé cómo hacer para venirme, solo. Fueron a buscar a un nene y el comisario me dijo que él se lo iba a llevar como fuera, que él iba a acatar, que él iba a rescatar las órdenes del juez y que se lo iba a llevar. Mire, yo, como abogada, le voy a decir lo que yo pienso. Yo estoy esperando que la Cámara resuelva la competencia, quién va a ser competente. La Cámara tiene hoy el expediente principal porque él mandó ese solo. Este, yo le estoy pidiendo acá, en este escrito, le estoy pidiendo que eleve también este expediente a la Cámara, que me merece el mayor de mi respeto porque mientras sea juez, yo lo voy a respetar, pero yo me voy a enojar cuando no respete a un niño, a no respete los derechos de un niño.